Y hoy la receta es glitter comestible o brillo comestible, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner en una olla 200 mililitros del agua con 20 gramos de amido de maíz o maicena. Vamos a mezclar bien y llevar al fuego hasta obtener este punto. Cuando llegan en este punto, vamos a sacar del fuego y vamos a agregar el colorante en gel que ustedes seen, ¿sí? Del color que ustedes seen. También vamos a agregar una cucharada de polvo perlado. Mezclar bien y arriba de una silicona vamos a ir a poner con una espátula. Si usted no tiene silicona, puede ser arriba de un acetato sin problema ninguno. Vamos a dejar secar a temperatura ambiente o si usted tiene prisa, entonces puede poner un poquito en el horno 100 grados. Sí, solamente para deshidratar. Después de eso, vamos a tener estas hojas lindas, maravillosas. Y ahí, ahora, en este momento, vamos a ir a triturar para tener nuestro brillo. Este brillo usted puede utilizar arriba de todas sus cremas, de todos sus pasteles. Va a ser una óptima opción para usted dar, como se habla, el punto, así como un punto de magia en sus pasteles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!